Usuarios en redes sociales expusieron el momento donde se produjo un pleito en una discoteca de Granada. El hecho ocurrió el día en que se realizó el desfile hípico en ese departamento. Como si se tratara de un ring de boxeo, varios jóvenes que se encontraban al interior de una discoteca de Granada empezaron a enfrentarse a golpes. En el video se puede apreciar que mientras se agredían al calor de los tragos, más personas en el lugar se sumaban a la trifulca. La música en dicha discoteca nunca se detuvo, ni se ve al personal intentando separar a los que se enfrentaban. La pelea del grupo de jóvenes avanzó hasta afuera de las instalaciones del local. Ahí los golpes continuaron y hasta botellas de vidrio salieron en el aire. Agentes policiales forcejearon con los protagonistas de las peleas. Sin embargo, su intervención al parecer no tenía ningún efecto. Este hecho ocurrió el domingo 14 de agosto, día en que se realizó el desfile hípico de Granada. No es la primera vez que en un centro nocturno o de entretenimiento ocurran este tipo de escenas. Usuarios en redes sociales ya en reiteradas ocasiones han evidenciado los altercados que ocurren en la calzada y algunos negocios. Jimmy Romero, Acción 10.